Sí, todavía no se decide lo del Banco de México, eso lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Y tiene una lista de posibles candidatos o una idea de si sería alguien que trabaja en el banco? Hay tiempo porque termina el periodo hasta finales de diciembre. El nuevo representante, hombre o mujer, iniciaría el primero de enero. Ya tenemos tiempo. ¿Tiene una idea de más o menos en cuál momento podría anunciar? Pues unos 10 días, 15. ¿A partir de hoy? Sí.